¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Papo y yo! La casita de Eli Hola, Eli. Una casita hermosa. La puerta. El techo. El techo está encima de la casa. Y una ventana. ¡Maravilloso! Hola, Pato. Hola, Pocoyo. ¡Casita! ¡Una casita! ¡Así es! Deben tener cuidado. Es la casita de Eli. ¡Oh, Pocoyo! Pocoyo. ¡Ten cuidado! ¡Oh, cielo! ¡Mía, mía! ¡Mía, mía, 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 mía! Obtenemos problemas. ¡El espectáculo de los hermanos alienígenos! Una lámpara. ¡Lámpara, lámpara, lámpara! ¡Lámpara, lámpara, 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 lám ¡Llave! ¡Es una llave, llave! Un teléfono ¡Teléfono! Hmm... ¿Alguien puede decirle a Pocoyo y Pato qué es eso? ¡Techo! ¡Es el techo! ¡Techo! ¡El techo! ¡Muy bien! ¿Alguien puede decirles qué es esto? ¡Puerta! ¡Es la puerta! ¡Puerta! ¡La puerta! ¡Correcto! ¿Y qué es esto? ¡Ventana! ¡Es la ventana! ¡Ventana! ¡Bien! ¡Construimos! ¡Buena idea! Hmm... ¡Tarán! Esto no está nada bien. Pobre Eli. Animales. Punto a punto. ¡Hola, Pocoyo! ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? ¿Sabes qué es? ¿No? ¿Sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? Serpiente. ¡Sí! Es una serpiente. Serpiente. ¡Muy bien! Así está mejor El techo va encima de la casa ¡La ventana! ¡Ahí va la ventana! ¡Bien! ¿Y la puerta? ¡Ahí va la puerta! ¡Perfecto! ¡Lo logramos! ¡Yipi! ¡Qué casita tan hermosa! ¡Lo logramos! ¡Sí! ¡Vamos a cantar! Hagamos una casa Con paredes y techo, sí Y también una puerta Y luego una ventana ¡Casa! ¡Teto! ¡Paredes! ¡Puerta! ¡Ventana! ¡Llave! Hagamos una casa Con paredes y techos, sí Y también una puerta Y luego una ventana Y luego una ventana Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos, Pocoyo! Teatro de marionetas ¡Hola, Pocoyo! ¡Hola! ¡Una caja! ¿Qué hay dentro de la caja? ¡Maronetas! ¡Maronetas! ¿Alguien le puede decir a Eli Que son? ¡Marionetas son marionetas! ¿Dices que necesitas algo más? ¿Qué? ¡Teatro! Así es, Pocoyo Es un teatro de marionetas ¡Ya quiero verlo! Y ahora Un momento tranquilo Con pájaro dormilón Hola, Pocoyo ¿Una caja? ¡Caja! ¿Una silla? ¿Una silla? ¡Caja! ¿Palomitas de maíz? ¿A Pocoyo? ¡Palomitas de maíz! ¡Adiós! ¡Palomitas de maíz! Bien Buenas noches ¡Eli y Pocoyo Están construyendo un teatro de marionetas ¡Construimos! ¡Qué teatro de marionetas tan hermoso! ¡Muy bien! ¡Telones! El telón está subiendo ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Guau! Solo necesitas algo más ¡Audiencia! ¡Una audiencia! Necesitas que alguien vea la obra ¡Jugando con figuras! ¡Jugando con figuras! ¿Qué es eso, Pocoyo? ¡Árbol de navidad! Veo que hiciste un árbol de navidad con estrellas triángulos y cuadrados ¡Un cohete! ¡Cohete! ¿Alguien puede decirme el nombre de las figuras? ¿Qué son estas? ¡Estrelas son estrellas! ¿Y estos? ¡Triángulos! ¿Y estos? ¡Cuadrados son cuadrados! Estrella Triángulo Cuadrado ¡Pato! ¡Hola, Pato! ¡Mira! ¿Alguien le puede decir a Pato qué es eso? ¡Un teatro de marionetas! ¡Así es! ¡Es un teatro de marionetas! ¡Pato! Toma asiento, por favor La obra está a punto de empezar ¿Pueden decir arriba el telón conmigo? ¿Listos? ¡Arriba el telón! ¡Maravilloso! ¡Qué espectáculo! ¡Un aplauso! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Nos vemos pronto! ¡Vamos a cantar! Llegó la música Inicia la función Hay marionetas Cuando sube el telón Vengan al teatro Teatro de marionetas Quiero que les guste Y aplaudan al final Teatro 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 Marionetas Aplaudir Llegó la música Inicia la función Hay marionetas Cuando sube el telón Vengan al teatro 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 Marionetas Quiero que les guste Y aplaudan al final Un, dos, tres, cuatro ¡Vamos! Pocoyo Arriba y abajo Arriba Abajo Arriba Abajo Hola pájaro bebé Hola Pocoyo Hola Arriba ¿Qué haces? Arriba y abajo Ah, estás jugando Arriba y abajo Abajo Arriba ¿Pueden decir Arriba y abajo? Arriba Abajo Ahora sí entiendes Arriba y abajo Pájaro bebé ¿No? No ¡El profesor Pato! ¡Alumnos, presten atención! El profesor Pato dice... ...que este es un planeta. Y este es un alienígeno. El alienígeno está encima del planeta. Encima. Ahora el alienígeno está debajo del planeta. Debajo. Ahora está detrás del planeta. Detrás. Ahora está enfrente del planeta. Enfrente. Es tu turno, pájaro bebé. ¿Alguien le puede decir a pájaro bebé dónde está el alienígeno? ¡Enfrente! El alienígeno está enfrente del planeta. Parece que el alienígeno enfadado tiene algo que decir. ¡Enfrente! ¡Maravilloso! Hoy aprendimos que es encima, debajo, detrás y enfrente. Gracias, profesor Pato. Lección aprobada por el profesor Pato. ¡Maravilloso! ¿Qué es esto? ¡Un tobogán! Esto nos explicará arriba y abajo. Pocoyo va para arriba o para abajo. ¡Arriba, va para arriba! ¡Así es! Está subiendo la escalera. Y ahora... Pocoyo va para arriba o para abajo. ¡Para abajo! ¡Yipi! ¡Para abajo por el tobogán! ¡Para! ¿Listo para subir, pájaro bebé? Para arriba. ¡Para abajo! ¡Ahora sí entiendes arriba y abajo, pájaro bebé! ¡Oh, cielo! ¡El menú de número! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Cinco! ¡Seis! ¡Siete! ¡Ocho! ¡Nueve! ¡Diez! ¡Diez! ¡Ah! Es hora de un buen almuerzo. Parece que Pato está listo para ordenar. Ocho zanahorias. ¡Muy bien! ¡Ocho zanahorias! ¡Ocho zanahorias! ¡Oh, no! Bueno, ¿qué tal... Ocho cerezas? ¡Ocho cerezas! ¡Oh, pobre Pato! ¡Ocho cerezas! ¡Oh, pobre Pato! ¿Alguien le puede decir a Pato cuántos corazones hay? ¡Ocho! ¡Ocho corazones! ¡Así es! ¡Ocho! ¡El Bamush! Esto nos debe ayudar a explicar arriba y abajo. ¡Arriba! ¿Alguien le puede decir a Pájaro Bebé hacia dónde va? ¡Arriba! ¡Apájaro Bebé! ¡Así es! ¡Arriba! 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 ¡Abajo! ¿Alguien le puede decir a Pájaro Bebé hacia dónde va? ¡Abajo! ¡Va para el agua! ¡Así es! ¡Abajo! Bien, Pájaro Bebé, ¿ahora sí entiendes arriba y abajo? ¿Entiendes? ¡Maravilloso! ¡Muy bien, Pocoyo! ¿Qué dices, Pájaro Bebé? ¿Dices que entiendes arriba y abajo? Pero, Oruga, ¿no? ¡Oh, cielos! Va a ser un día muy largo. ¡Vamos a cantar! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Encima! ¡Debajo! ¡Al frente! ¡Al frente! ¡Detrás! ¡Arriba! ¡Detrás! ¡Abajo! ¡Encima! ¡Debajo! ¡Al frente! ¡Detrás! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Abajo! ¡Arriba! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Vamos, Pocoyo! El desayuno de Pocoyo ¡Buenos días, Pocoyo! ¡Desayuno! ¡Por supuesto! ¡Es hora de desayunar! ¡Yupi! Hay leche, cereal y jugo de naranja ¿Qué sucede, Pocoyo? ¿No quieres leche, cereal o jugo de naranja? ¿Por qué no? ¡No! ¡No! ¡Oh, cielos! El espectáculo de los hermanos alienígenos Cuchara Cuchara ¡Buchillo! ¡Eso es Buchillo! Tenedor ¡Ah! Es Pulpo. ¿Qué haces, Pulpo? ¡Haces el desayuno! ¡Estupendo! Creo que Pocoyo quiere desayunar contigo. ¿Qué es? ¿Algas? ¿Delicioso? ¿Hola, pájaro bebé? ¡Desayuno! ¿Semillas? ¿Con oruga? ¡Oh, cielo! ¡Desayuno! 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 ¿Desayuno? ¿Piedras para el desayuno? ¡Oh, cielo! ¡Desayuno! ¡Animales! Punto a punto ¡Hola, Pocoyo! ¡Oh, veo que te estás concentrando en el dibujo! ¿Sabes qué es? ¿Por qué no conectamos los puntos para terminar el dibujo? Y ahora, Pocoyo, ¿sabes qué animal es? ¿No? ¡Conectemos más puntos! Ahora, ¿sabes qué animal es, Pocoyo? ¿Qué es? ¿Alguien puede decirle a Pocoyo qué es? ¡Es un gato! ¡Gato! ¡Así es! ¡Es un gato! ¡Desayuno! ¿Alguien le puede decir a Eli ¿Qué quiere Pocoyo para desayunar? ¿Qué es eso? ¡Leche! ¡Leche! ¿Y? ¡Jugo de naranja! ¡Jugo de naranja! ¡Así es! ¡Y... ¡Cereal! ¡Leche y jugo de naranja y cereal! ¡Qué desayuno tan delicioso! ¡Sí! 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 ¡Vamos a cantar! ¡Buenos días, amigo! ¡Buenos días! ¡Fuera de la cama! ¡Haz tus ejercicios! ¡Y vístete! ¡Tarán! Ahora el desayuno ¡Con jugo de naranja! ¡Delicioso cereal! ¡Y leche también! ¡Jugo de naranja! ¡Leche! ¡Cereal! ¡Cuchara! ¡Celerón! ¡Cuchillo! ¡Buenos días, amigo! ¡Fuera de la cama! ¡Haz tus ejercicios! ¡Y vístete! ¡Ahora el desayuno! ¡Con jugo de naranja! ¡Delicioso cereal! ¡Y leche también! ¡Coño! ¡Buenos días, amigos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.